¿Cómo que disparar? No te quiero disparar Me caes bien A ver, el protagonista ¿Cómo se llama la...? Va a ser la protagonista aquí Y Isaac esta vez va a ser el de reparto Porque creo que venderá mejor Joder, joder, sí, sí, sí Y así como dato Esta me gusta más Destruir Vale, 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 vale Ya he pillado como se hace Fíjate, yo creo que aquí los secundarios Importan bastante más Bueno A ver, desde luego No, no es Hace poco tuve una desgracia De ver la búsqueda de Anderson Aire de aventura No, no, no me puedo creer Que... A ver A ver Tampoco ha sido tan malo ¿Vale? O sea, discúlpeme Ahora vuelvo Ok Tampoco ha sido tan... Cont transported máquina Tampoco ha sido tan malo Tampoco ha sido tan malo Pintqueda ¡Campoco impatientou Ayud Tú Lo , Hazte un guion Todo guapo De los tuyos De aventura De hecho Tengo para No podemos contratar a un equipo El equipo se encargará De todo el trabajo duro Entre bastidores Contratemos a un equipo Y empecemos a buscar localizaciones Y crear atrecho a nuestras películas ¿Qué tal? Estas son todas las localizaciones Que podemos investigar Para encontrar sets de películas Me gusta el campo Thank you, thank you ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! Pues yo estoy haciendo películas con una de ellas Así me tienes Una película de aventura Totalmente Creo que esta no la va a pillar Así que se va a quedar con A eso Richard, confiamos en ti Creo que ya te sigo Creo A ver, la ambientación de la expedición de Ángel Va a ser de selva El protagonista va a ser un androide Y todo va a ser una simulación De poco te iba a servir No veo contenido No veo nada de contenido ¿A qué te refieres? Contrata a mi Isaac A mi delata La rosa No, no No veo nada de contenido Bueno, el panadero Isaac ¿Cómo estás? Pues bastante aburrido En plan De hacer siempre lo mismo Y este juego Y este juego ha salido hoy Y he dicho Tío Me gusta el cine Voy a ver que Coño Míralo Mira como trabaja Saluda al público Esa es toda la película O sea No se hace nada más Hombre El panadero Yo creo que Pocos efectos Y atrechos Necesita Me interesa Me interesa mucho Sobre qué se trata Si se puede preguntar Después de hacer ¿Pocos efectos No se hace nada Mira No se hace nada Ya No se hace nada No se hace nada Me interesa No se hace nada Los actores son la polla. A ver, nos ha ido mejor. ¿Qué tiene la gente en contra de los frikis? El director necesita tu ayuda, tenemos que mostrarle el paso del tiempo sin... Pues si... si me quieres contar... y tal... en plan si se puede hablar ya... me avisas. Si es una cosa que simplemente tienes que preparar y entonces por eso no quieres hablarlo... pues a tope. ¿En tu momento de bajón? ¿Cómo me tengo que tomar lo de mi momento de bajón? ¡Nos pegamos aquí, eh! Tú vete de vacaciones, cabrón. Yo todos los días quiero conquistar un país. Todos los días uno distinto. O sea, flipa. Entonces... Luego ret accomplishmentos. Difícil impactos. Pero temporada otro día. Y 1975 acercial. Desde que llegamos a la biblia. Pero empiega me ha quedado sin Mike. El otro día. Esa earth supongo que se más tarde. Espero mi encontrar algo así. Pero la gente en contrabe자는 una pesca música. No, no me cuadra que Ángel sea franciso Lo sé Pero de esos días que literalmente estás en la puerta de tu casa con la Latchman Estoy en esa época en verdad, eh Estoy en esa época de decir La lío, eh La lío, eh ¿Qué quieres que compartas? Espérate, me he perdido Vale, sí, sí No te preocupes Ven Ven ¿Tate? Se te ha ido un día Vale, vale, vale Pero ya te digo Si tienes algo así interesante Tú dímelo Porque Porque me interesa Tú Vete de vacaciones Que te me agobias ¿Qué pasa si lo autodistribuyo? Claro Es que tiene una puta mierda de ruido Entiendo Entiendo Ya podemos empezar A trabajar Nuestro primer largometraje Seguro que los largometrajes Atraen a más espectadores Debemos estar haciendo Vale Caballa de pino ¿Qué pasa si lo autodistribuyo? ¿Qué pasa si lo autodistribuyo? Ahora podemos coleccionar Eh Coleccionar cartas de trama Para utilizar más tarde En nuestras películas Ok Run Tú tíate ahí Destaca la historia Siempre me quedo igual Bueno Bueno pero De Hostia puta Ay 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 Vamos a porcentaje Bien Bien ¡Suscríbete al canal! 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 La ambientación va a ser el presente, la protagonista va a ser un agente doble Y el antagonista va a ser un criminal profesional ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo distribuir nuestra película ya, por favor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Pobre Hablar de efectos especiales Ok Por favor Ocho días Seis días Cinco días Tres días Un día Estamos en bancarrote Esta Hola Estel La historia El atrecho lo hemos dejado bajo mínimos Creo que no podemos bajar de cincuenta mil Hasta que no lleguemos a cincuenta mil Ay dios Hemos quedado Dame esto Dame cuarenta mil pavos Será una puta mierda infecta Pero ya me has pagado 2 2 6 9 7 8 10 1 10 11 11 12 11 13 20 12 28 Rony, Rony Potter Todo depende de ti ahora mismo No es por meterte presión Pero literalmente todo depende de ti ahora mismo Pírate de vacaciones, a ver si te pones feliz o algo Ahora podemos ver la complejidad de la producción La complejidad aumenta en la de producir películas incluso más grandes Y como suena a nuestro empleado Tenemos que tener cuidado de cumplir siempre los requisitos Claro, es que aquí Ella tiene que ser nieves O sea, lo siento Rony Sé que no te cae bien Pero hombre Hombre, yo creo que aquí Sí que importa bastante más el atrecho y el reparto, ¿no? Va a pasar En esos dos lugares Yo solo veo el dinero bajar Yo no lo veo subir Director, el cinematógrafo necesita ayuda Tenemos que presentar al espectador un nuevo escenario Pero nadie recuerda Lo tengo unführ de PC A treated uno de los que pasa Cu CNS Si, ya está Con unver intendente Uniótico